Bienvenidos a esta nueva sección que les traemos para todos ustedes en el cual vamos a hablar del tianguis de las cartas ¿Qué viene siendo el tianguis de las cartas? Simple y sencillamente conocer precios, demanda, oferta de aquellas cartas que creemos han empezado a subir También comentarte de aquellas cartas que han empezado a bajar Y que cartas posiblemente tomarán relevancia en este nuevo formato Ya que como recordarás apenas se pasó la banlist y esta casi acabó con los tirlamentos Aunque yo tengo mis dudas Además como ya viste en el YCS de Las Vegas el formato y el reinado del cashchira ha comenzado Y atrás de ellos viene el formato de los laberintos Entonces nos dimos a la tarea porque no de salir a preguntar, a sondear ¿Qué cartas han tomado relevancia que te convengan a ti comprar ahorita o en su caso vender? Ya que es muy importante que tengas conocimiento de estos movimientos Para ello creamos la dinámica y en base a eso también este video es para todos ustedes Para que nos ayuden con sus comentarios, con sus experiencias De en qué precio han visto algunas cartas, en qué precio las han vendido ¿Por qué? Porque en esta sección que traemos otra vez para ustedes Es importante recalcar porque gracias a ustedes estamos trayendo estos videos Te vamos a poner las tres plataformas en las cuales se están basando los precios de las cartas Que se están usando Además y como plus de este canal te estamos trayendo la sección de precio coyote o precio legal En el cual tú vas a decidir si el precio es legal o simplemente te lo están vendiendo Como si fuera un trámite como todos nosotros sabemos Un trámite gubernamental y por ello trae muchas comisiones Y por eso le llamamos precio de coyote Para que sepas que aquí también los coyotes en este formato del Yu-Gi-Oh! Están presentes al rojo vivo Entonces te vamos a traer esos precios Y tú nos vas a decidir si es un precio legal justo que se puede pagar O es un precio muy muy exorbitante Al cual le vamos a llamar el precio del famosísimo coyote Entonces vamos a comenzar con este video En el cual te vamos a traer esas cartas que todo mundo anhela tener Y que son fundamentales para que su baraja empiece a funcionar Te comento que por inicio nos dimos a la tarea de sondear 5 o 6 cartas que creemos si son muy relevantes en el metajuego Posteriormente le daremos un poquito de más días Para saber si habrá más cartas y traértelas en este canal Entonces sin más que decir vamos a comenzar con este video De estas cartas del tianguis de cartas precio coyote o precio legal Entonces comenzamos con nuestra trampa Que como viste en el cual si es Las Vegas Fue fundamental para que todo un equipo de laberinto jugara esta carta trampa Ya que esta carta trampa te empieza a traer el combo de las laberintos Ya que te puede traer a cualquiera de las monetas laberinto Y una vez que tú la traes y si ya empiezas a hacer el combo Es básicamente ya un juego ganado Entonces es muy importante conocer que esta carta trampa es ultra Que viene en la expansión Tactical Master Y que ahorita se cotiza en un precio estandarizado en TSG Player de 47.33 dólares En Trollantalk tiene un costo de 52.99 dólares Y en Yu-Gi-Oh! Price tiene un costo de 50.76 dólares Esto es en estas tres plataformas que yo te he estado platicando Que casi todo el mundo conoce y toma como referencia esos precios Ya habrá gente que los tomará de ahí o pondrá sus propios precios Por eso nos dimos a la tarea de sondear en varias partes En varios locales en que precio la estaban dando Igual con algunos carpeteros, con algunos jugadores casuales Estuvimos sondeando quien si tenía, quien no Y damos por conclusión que es una carta que si está algo escasa No todo el mundo te la quiere soltar Ya que pues fue un arquetipo que ya tiene bastante Un poquito de tiempo que salió Y que en esa expansión aparte de los laberintos venían los Bylands Que es un arquetipo que no se ha jugado No ha tomado relevancia Y que ese arquetipo era casi casi de los que te salía un montón en las cajas Ya que a la par del laberinto y del Bylands te salía el arquetipo Runit Que ese si estamos seguros que va a tomar relevancia un poquito más adelante Por ello que ese lo hemos dejado esperar Para conocer si efectivamente se cumple esta teoría Pero del laberinto esta carta es ultra Y ya está cotizándose en estos costos en estas plataformas Nosotros como te mencioné nos dimos a la tarea de buscar en varias partes En algunas partes si estaba Y aquí te mostramos en que más o menos en que rango Esta es el precio Antes de la YCS Las Vegas estaba entre 500 y 750 pesos Antes del YCS Una vez finalizado el YCS Las Vegas Como vimos todo un equipo de laberintos quedó en segundo lugar Eso provocó que el hypeo se fuera hasta los 950 Entonces hoy en día hemos cotizado que está ya entre 500 y 950 Así que déjanos tus comentarios si es precio coyote o precio justo Entonces vamos con la siguiente carta Siguiente carta es el Illusion of Chaos Que esta ha tomado un poco de relevancia Ya que se está empezando a jugar Más que nada en el arquetipo de los Mikanko con Libro Mancer Ya que es un armador de jugadas En el cual puedes robar carta y esta la vas a devolver Lo cual nos sirve para que puedas sacar algún iniciador Que pueda hacer tus jugadas en ese arquetipo Este lo tenemos en las 3 plataformas con los siguientes precios En TSG Player tenemos al Illusion of Chaos en 38.37 dólares Troll of Toad lo tenemos con 42.99 dólares Y Yu-Gi-Oh! Prize lo cotiza en un precio de 44.6 dólares Estos precios se han ido elevando con el paso de los días Ya que como te mencioné este arquetipo de Mikanko Libro Mancer Se ha estado jugando en torneos locales y ha topeado Lo cual ha provocado que la demanda de esta carta empiece a subir Por lo cual si tú tienes o piensas armar el arquetipo de Mikanko Libro Mancer Ya es un poquito tarde ya que te vas a estar gastando algo de dinero extra Del que tenías presupuestado antes de que este formato se reiniciara Entonces es importante decirte que también lo estuvimos sondeando Es una carta de la expansión de Bat de los Cayos Que ya salió hace unos 4 o 5 meses Y esta es rareza secreta Entonces es un poquito más difícil de conseguir Y por eso es que la estamos encontrando y sondeando en varios lugares Entre los 600 y 900 pesos Para ti que nos estás viendo ¿Es un precio justo o es un precio coyote? Déjanos ahí en la caja de comentarios Tú en cuanto la diste, en cuanto la adquiriste Si se te hace un precio justo o ya es precio coyote Entonces tú eres el que nos va a ir informando Y además ayudarnos a nosotros Estás ayudando a toda nuestra comunidad de Yugi A conocer en qué precio justo sería adquirir esta carta Ya que como te lo mencioné Es una carta de rareza secreta o Starlight No hay reimpresiones aún Entonces por eso es que esta carta se ha empezado a elevar Entonces vamos a pasar en un momento más Con nuestra siguiente carta Que como verás te voy a ir platicando más o menos Esta es una carta nueva del arquetipo de Photon Hipernova En el cual muchos la han estado buscando Y que esta ha estado un poquito difícil de conseguir De momento De momento ya que las cajas se han agotado Por el arquetipo Kashira Ya que todo el mundo quería adquirir este mazo Que como tú has visto en el YGS de Las Vegas Ha sido campeón Una vez que ha sido lanzado No ha aceptado nada en ser campeón Entonces es muy importante conocer esto Ya que mucha gente se está preparando Para pegarle al arquetipo de los Kashira Entonces vamos ahorita a pasar a esta carta Que te estoy mencionando Sin antes mencionarte que Gracias a ti estamos trayendo estos videos Nos estamos dando la tarea de sondear De analizar las cartas que podrían ser relevantes en este juego Y que gracias a ti Te pedimos de favor nuevamente Nos dejes tus likes Te suscribas Y nos dejes en la caja de comentarios Que te ha parecido estos videos Estos nuevos lanzamientos que traemos para ti Ya que sin ti Estos videos nos estarían lanzando Entonces vamos a pasar a la carta Que te he estado platicando Y nos referimos a la carta mágica Que se llama Triple Tactic Trosh Esta carta que viene en rareza secreta Viene en la expansión de Foton Hipernova Y forma parte del pool Como ya te mencioné de las secretas Es una de las más codiciadas Junto con el planeta de los Kashira La magia de los Kashira Desgraciadamente viene con secretas Muy malas Que te pueden tocar en esa caja Lo cual puede hacer que tu inversión Se vaya en picada Entonces por eso es muy importante Que te mencione Que derivado de eso Que vienen secretas Que te pueden destronar Tu inversión Es que esta carta está muy demandada Por lo cual En las plataformas de TSG Player Está cotizada en un precio de 80.98 dólares En Troll Auto Tiene un precio de 83.99 Y en Yu-Gi-Oh! Price Está todavía no actualizado Su base de datos Por lo cual no te podemos traer El precio en el cual lo está cotizando Pero si te podemos traer El precio que nos hemos dado La tarea de conocer En la comunidad del Yu-Gi Del metajuego Preguntándole a carpeteros A locales En páginas En plataformas de compra digital En cuanto la están dando Y ha sido cotizada Por ahí en un precio De entre 1.200 y 1.500 Creo que es un precio Que está nivelado Al precio de estas plataformas Pero tú nos dirás Si este precio es coyote O es para ti precio justo Y la adquirirías Ya que esta carta Sentimos que es muy relevante Ya que la puedes usar Decide cuando vas segundo Y esta carta Cuando te activan Un efecto de monstruo En tu main O en cualquier fase Mientras tu adversario Tenga una carta En su campo de monstruo Tú puedes activar esta carta Y añadirte a tu mano Una carta magia O trampa normal Esto que quiere decir Que te puedes agregar Ya sea Rayeki Lighting Stone Heavenly Match Cambio de corazón Plumero Vaya Staples Muy 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 potentes Es por ello Que esta carta Está siendo muy muy solicitada Ya que es muy indispensable Contar con ella Y poder botar Todo el campo De tu oponente Es por ello Que como te menciono Esta carta En el tianguis de cartas En este canal La hemos visto Entre los 1200 Y los 1500 Una vez más Lo dejamos En ti Que nos digas En la caja de comentarios Si este precio Se te parece justo O ya Vas a ser Precio de coyote Entonces Una vez más Te comento Que gracias a ti Estamos trayendo Estos nuevos videos Es importante Que nos dejes Tus likes Y tus valiosos comentarios Ya que esto Nos ayuda En el algoritmo De youtube Y nos hace Que estos videos Lleguen a más gente También comentarte Que próximamente Estaremos Trayéndote Más unboxings Ya que se nos viene Para el mes Desde marzo Se nos viene Esta expansión En la cual Viene reimpresa La varonesa No me acuerdo Muy bien Como se llama Entonces Si te la vamos A estar trayendo Para que Te suscribas Al canal Le des Click En la campanita Y te notifique Cuando te traigamos Estos unboxings También Tenemos pendiente Traerte Master Duel Estamos acordando Unas fallas técnicas Pero Ya estarán Entonces Vamos a pasar A la siguiente Carta Y que creías Que ya estaba Extinto No Señores Señores Nibiru Está de vuelta Ha regresado Y creo que Ha regresado Para quedarse Un buen rato Después de tomarse Un medio año Sabático Ha decidido Regresar Y con que fuerza Ya que Esta carta Es indispensable Para darle Un piedrazote Al formato Del Kashira Ya que Como ustedes verán Kashira Es un deck Que si lo dejas Ir primero Puede bloquearte Las zonas De magias Trampas Y de monstruos De un solo golpe Entonces Que mejor manera Que quitar Te todo ese campo Con un piedrazo Ya que La mano No te la puede bloquear El Kashira Entonces Nibiru Como te menciono Ha regresado Nibiru Tiene varias versiones Pero mucha gente Se decanta Por la rareza secreta Es por ello Que la carta Que estás viendo Es en rareza secreta De Brothers of Legends En la cual Al día de hoy En el cual Estás viendo este video Tiene un precio Cotizado En TSG Player De 10 dólares Y subiendo Así que Yo te recomiendo Que entre más Consigas tus Nibirus A la brevedad Te vas a ahorrar Más en tu bolsillo Ya que En la Ya que Yu-Gi-Oh! Price La tiene cotizada En 13 dólares Con 38 Troll and Tough La tiene cotizada En 11 dólares Y en un momento más Te voy a decir En cuanto Anda En el precio Coyote O precio justo Tu dirás Aquí te lo muestro Aquí está En el tianguis De cartas Lo hemos cotizado Ya que Derivado de los sondeos Lo hemos visto Entre los 120 Y los 180 Pesos Mexicanos Entonces Tú Déjanos en los comentarios Si este precio Te parece Un precio De coyote O un precio justo En el cual Estarías dispuesto A pagar Por esta rareza Si me lo preguntas A mi Creo que Aún sigue siendo Un precio justo Ya que Si rebasa Más de los 200 Pesos Ya sería Para mi Un precio coyote Pero Eso te lo dejo A tu A tu decisión Y nos dejes En la caja de comentarios Si te parece Legal Este precio Entonces No te olvides Suscribirte Al canal Y dejarnos Tus likes Nos estaremos viendo En el próximo video Hasta luego